Por todo el año que me hiciste Y por todos los momentos tristes Que me haces pasar Por lastigarme tantas veces Y por rechazar mi corazón Sin tener razón Yo te guardo el futuro Yo te deseo lo mejor Y digo Que Dios te bendiga Pero también que te enseñe el amor Para que tú compres Y siempre lo mismo que sin Dios Que Dios te bendiga Pero también que tiene una prueba De tristeza y soledad Algo que te enseñe el amor Por todo el año que me hiciste Y por todos los momentos tristes Que Dios te bendiga Que Dios nos bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y por todo el año que te bendiga Y por todo el año que me hiciste